Quiero aclarar lo siguiente, porque todos hablan del peluca, hablan de todo la... Peluca es un pelotudo. Acaba de nombrar en la SIDE, antes de que se transformara en la SIDE, la AFI, a la hija de Nilda Garré. ¿Saben qué? Nilda Garré, guerrillera montonera, asociada a los montoneros con... Bueno, esta mina que fue la ministra de Defensa cuando hicieron mierda a Lara San Juan en la reparación de media vida en Tandanor, ética de puta, era la ministra de Defensa. Bueno, acaban de nombrar a su hija dentro de la AFI, o la SIDE ahora. La hija de esta pelotuda se llama Paula Abal Medina. Paula Abal Medina. Paula Abal Medina. Están nombrados en la SIDE, ganan tres palos y medio por mes. Peluca, ¿por qué no me nombrás a mí en la SIDE? Pero yo quiero estar en Marsella, porque hay un par de boludos que están en Marsella cobrando guita, haciendo de la SIDE. Bueno, esta tipa, esta Paula Abal Medina, fue la compañera de fórmula de Grabois, en la fórmula que compitió contra Massa y el hijo de puta de Rossi. A Rossi, de otra manera de decirlo, que los hijos de puta, díganmelo. Acuérdense lo que hizo con la Coca-Cola, el envenenamiento en Rosario, la venta de drogas, todo. Bueno, si está Grabois, ¿qué significa? Este es el amigo del Papa. Está escondido detrás de todos los quilombos que hace, pero este tipo pertenece a la logia amazónica, porque la guita se la manda a la logia amazónica. El Papa es un pelotudo. ¿Vas a ver lo que gana este y lo que no gana? Una vez dije, ¿no? Que Milenio estaba haciendo un pete al Papa. ¿Si esto no es hacerle un pete al Papa? Esta es la nueva conformación de la Agencia Federal de Inteligencia, llamada nuevamente Servicios de Informaciones del Estado, SIDE. Esto lo encuentran en cualquier lado. Lo importante de todo esto, que en una cosa que se llama Agencia Federal de Ciberseguridad, aparece Ariel Wasben. Ariel Wasben tiene una cara de nerd pelotudo, hasta que lo nombraron director de esta área. Siete palos por medio, cobrar hijo de puta. El tema es, ¿por qué este tipo lo meten acá? Porque, como dije el otro día, la venta de... ya suma... 15 millones de euros, 15 millones de dólares, como ustedes quieren, mensual, porque el... se paga con dólares. Pero nadie los paga con billetes. Esto se paga con... criptomonedas. Y... Bytecom. ¿Quién es especialista en transformar eso en dólares, en billetes, en ponértelo con un CBU en una cuenta? El gordo este, Alec Weissman. Por eso, este pelotudo de Milley, por el consejo de... del... este... Caputo, del... el pendejo Caputito, como se llamaba... Santiago Caputito, este... pusieron una agencia de recaudación dentro de la SIDE, de guita del... porque acá va a venir la guita del... Acuérdense que Milley dijo que los... y la mafia tenían código. Que él felicitaba a los que evadían, lo dijo Bariloche, felicitaba a los que evaden. Esto no te extrañes, esto no es nada raro. Pero lo interesante es que este tipo es especialista en esto, en criptomonedas. O sea, que esos 15 millones de dólares mensuales van a entrar a algún lugar. También puede servir para ensoblar gente. Ensobrar gente, ¿qué significa? En vez de darte un sobre, como podrían cobrar los muchachos de la Nación o de Clarín, no, le van a poner en un CBU, de alguna mina, de algún pariente, le van a poner guita, que cuando lo van a rastrear son criptomonedas. En la puta vida vas a encontrar de dónde vino esa guita. Esa vida vino en el lago manejada por el gobierno. Esta es una foto aérea de un establecimiento agropecuario del centro de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos la casa, el galpón, etcétera, y esto que se ve acá son silobolsa. Todos estos silobolsa que están cargados, me imagino, con soja, equivalen, equivalen, todos estos silobolsa equivalen a una bodega de este barco, que es un bull carrier de 60 mil toneladas que está entrando a la hidrovía para cargar esto. O sea, una sola bodega, este barco, como ven acá, este barco tiene seis bodegas. Una sola bodega se llena con ese solo... Esta carga vale 45 millones de dólares. O sea que este señor, o esta sociedad anónima, acá cuánto tiene? Siete millones de dólares. Hay gente que tiene un auto que vale siete millones de dólares. Este lo tiene acá. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque con el quilombo que hay financiero nadie quiere liquidar. Con un dólar de 900, vos no cobrás ni siquiera 900 por dólar. ¿Por qué? Con este quilombo el gobierno, ¿cómo le paga a los productores? Le paga 200 dólares, 200 dólares por tonelada de soja. En Uruguay le pagan 4,40. En Paraguay 4,40. Nosotros le pagamos 200. La otra diferencia se la chorea el impuesto del gobierno. Entonces los tipos prefieren tenerla en el bolsillo esperando contrabandearlo. Y esa es la realidad. Aparte, mi ley dijo que lo que evadan se justifica. Lo dijo él. Era en Bariloche. No vamos a discutir. Y para el resto de la gilada que somos nosotros, toda operación que se haga en efectivo a partir de julio, cash, o sea, una cena, ponele, hay cena, superior a 140.000 pesos, la AFIP, AFIP, ingresos públicos, tiene obligación de alcahuetear que vos gastaste 141.000 pesos en una cena si la pagaste cash. Y si la pagaste con tarjeta, toda operación que supere los 300.000 pesos, o sea, con tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Esto, ¿esto qué? Esto es la Gestapo. 300.000 pesos son 300 dólares, flaco. 140.000 pesos son 140 dólares. Menos. Es de locos. Entonces, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque eso tiene que ver con el registro nacional de las personas. El pelotudo de mi ley, como siempre nombró gente pelotuda y sigue siendo pelotudo, acaba de nombrar a cargo del RENAPER, Registro Nacional de las Personas, porque de ahí van a sacar toda esta información y la van a archivar en una carpeta de cada persona, a una mujer que se llama Geraldine Calvelia, orionda de Saladillo, estudia Derecho a distancia. Derecho es la pelotude más grande, con 22 materias sos abogado y esta encima la tiene que estudiar a distancia. Es de joven. Y quieren saber el currículum de esta mujer es este. Para vos, el gordo Dang, mirá las aptitudes de tecnología de punta que tiene Tamina, inteligencia artificial pura. pura. Entonces, ¿por qué tengo que mostrar todo esto? Porque este es un país que tiene excelentes personas, maravillosos científicos, técnicos, de todo tipo, pero para nombrar tenés que tener aptitudes para manejar el registro de la presión de Tamina, ¿qué aptitud tiene? ¿Por Dios?